Teresa, ¿con ganas de charlar tras la dura jornada? Soy transparente. Puedo ayudarla a recoger. Así terminaremos antes y tendremos más tiempo para la cháchara. ¿Y cómo le va a su alumno, el que vive aquí en el barrio? De darle clase vengo. Va mejorando, sí. Qué bien. Ay, Dios mío. Pues recojo esta vajilla y enseguida salgo con dos licores y unos melindres. Hecho. No tengo prisa. Se ha quedado usted pasmada, Teresa. Ni que hubiera visto un aparecido. Creí ver a alguien conocido. ¿Se refiere usted a Fabiana? Me temo que se equivoca porque se trata de una de las sirvientas más veteranas de la zona. Últimamente mi imaginación corre más que una locomotora evaposo. No me hagas caso. Sea quien sea parece que le va a dar un baído. Pues no le falta razón. Parece que no se encuentra bien. Voy a ver. ¿Qué tiene Fabiana? Que parece usted descompuesta. Doña Juliana, muchas fatigas no más. ¿Me daría usted un vaso de agua, doña Juliana? Ay, pues claro que sí, Fabiana. Y hasta unas torrijas. A ver si le devuelve a usted la color. Venga. Está toda descalentada. Serán los años que una tiene, mujer. Que ya le pesan como losa. Y el tanto trabajo, Fabiana, que tanto bregar no puede ser bueno. Es loma cualquiera. Ese es el destino de las criadas. ¿No habrá visto usted a doña Trini? Pues no. Y la sastrería ya está cerrada. Así que es de suponer que se encontrará allá en casa. No. Mañana haré por verla. Teresa, le presento a Fabiana. Una mujer estupenda que faena en el 38. Válgame Dios, hija. Qué ojos tan bonitos tiene. Gracias, señora. Ay, señora. Fabiana nada más. Para servirla. Aquí tiene, Fabiana. Y coma un poquito. Ya con eso me ha habido, señora. Que uno no tiene la andorga para comer. Y ahora sí, si me perdona la señora, todavía me queda mucho trabajo por hacer. ¿Nos tomamos nuestros licorcillos? Sin dudarlo. Te necesito en el refactorio, Teresa. No sé qué le pasa a los niños que están más agotados que nunca. Lo siento, madre, pero he de irme. No estarás pensando en volver a ese barrio. Aunque no me dijiste nada, imagino que volviste ayer. Así es. Tuve que regresar. Pero qué necesidad tienes de atormentarte, de sufrir más. Para descubrir la verdad. Allí es como si todos mis recuerdos empezaran a tener sentido. Como si todas las piezas encajaran. ¿Y de qué te sirve eso ahora? Si tú ya tienes otra vida. Pero sigo sin saber quién soy. Que eres una buena maestra. Que siempre estás pendiente de tus alumnos. ¿Qué más necesitas saber, hija? ¿Y si el policía está lo cierto? Ese hombre solo mira por su interés. Ten mucho cuidado y no te fíes de él. Pero ¿y si dice la verdad? ¿Voy a dejar que esa mujer usurpe mi identidad sin yo hacer nada? Cuando nosotros te encontramos, nada sabíamos de ti. Y te dimos cobijo. Te dimos comida. Poca. Porque nada había. Pero te alimentaste a base de libros. Y llegaste a ser quien eres. A ser tú. Olvídate ya de esa noche. Y olvídate de esa mujer. Y olvídate de esos recuerdos dolorosos de llamas y humo. Ese frío horrible. Esa oscuridad y esas llamas que no sé por qué ni de dónde vienen. No voy a poder seguir adelante si no descubro qué sucedió esa noche. Y quién soy yo en realidad. Hombre. La señorita maestra se ha dignado a pasear por estos barrios. Solo he venido a los oficios. Un poco extraño me parece. Recorrer toda la ciudad para venir a esta iglesia. Más teniendo en cuenta que vive usted en un convento. Le tengo mucha devoción a la Virgen de los Milagros. ¿Y usted? ¿Nunca deja de ser policía? No. No me lo puedo permitir. Más bien pienso que está aquí porque le importa su pasado más de lo que dice. No es tan perspicaz como se cree. Anteayer conocí a la dueña de la chocolatería. Le hicimos buenas migas. Sigue sin parecerme suficiente razón para hacer un camino tan largo. Juliana me ha invitado a asistir a la procesión del Jueves Santo. ¿Olvida que también va a asistir Su Majestad la Reina? Sé perfectamente que miente. Usted ha venido aquí porque ha descubierto algo. No me haga reír con sus corazonadas. No tengo por qué darle explicaciones. No es mi prometido ni mi confesor. No, no me veo en ninguno de los dos papeles. Es usted imposible. Déjeme tranquila. No necesito su ayuda para nada. En eso estamos igual. Yo tampoco necesito soportar sus melindres. Cuando detenga a Cayetana ya la citaré para declarar. Entonces se verá obligada a contar toda la verdad. Y a enfrentarse con su pasado cara a cara. Es usted el esnable. Me encanta hablar con una maestra. Nunca me había insultado con tanta propiedad. No se da cuenta de que todo lo que hago es por usted. No puede esconderse eternamente. Usted dirá lo que quiera, pero... Usted está aquí porque quiere averiguar de verdad quién es. ¿Qué le importan mis razones? Mucho más de lo que cree. ¿Por qué no deja que le ayude? ¿Por qué no se fía de mí? Porque no le conozco de nada. ¿Por qué había de confiar? Está bien, no la voy a presionar más. Todo vendrá a su debido tiempo. ¿Ya sabe dónde puede encontrarme? No confíe en que vaya a buscarle. ¿Quiere que hagamos una apuesta? Hoy va a ser un gran día. Para honrar a nuestro señor Jesucristo. Y para las otras. ¿Hoy? ¿Dónde se habrá metido Lourdes? Que se lo está perdiendo. Sí, espero que no llegue tarde. Está todo perfecto para recibir a la reina. Ay, sí. Mira, nuestros vecinos se han puesto sus mejores galas para la ocasión. Así es, parece que nadie desentona. Cayetana, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Es la emoción del momento. Será mejor que vayáis ya a la iglesia. No me gustaría que os quedarais sin sitio. No será mejor que vayamos juntas todas. No, 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 Rosy. Aún me quedan algunas instrucciones que daré a los porteros. Es menester que marchéis ya. Es usted muy inoportuno. Me está fastidiando en exceso su acosa. Bonito recibimiento. Y en un día tan señalado. Así es. Un día muy señalado para mí. No tengo ni tiempo ni ánimo para sus impertinencias. No se preocupe. Lo último que deseo es importunarla. He venido a citarla. Tiene que volver a declarar a comisaría. ¿Y eso por qué? Gouben ha declarado ciertas cosas que usted debe esclarecer. No tengo ningún problema en colaborar en la investigación. Pero hoy viene la reina a rendir honor a la Virgen de los Milagros. Y mañana viene a mi casa. Como comprenderá, son compromisos ineludibles. Por supuesto. No sería yo quien prive de su compañía nada menos que a la regente. No corre prisa, señora. Puede venir cuando quiera. Pero venga. Gracias por su comprensión. Veo que está muy concurrido el barrio con esto de la visita de su majestad. Así es, Felipe. Bueno, si me disculpan, voy a la iglesia a ocupar mi sitio. Me alegro de darle. Tengo algo importante que contarle. ¿Dónde es el día más bonito de todo el año? ¿Dónde es el día más bonito de todo el año? Señorita, ¿otra vez fuera el barrio? Señora Fabiana, ¿cómo está? Juliana me ha invitado a ver la procesión de la Virgen. Anoche me quedé rumiando, ¿sabe? Esos ojos tan bonitos. No sé, me pareciera que nos conocemos. No sé por qué puede ser. Nunca antes había venido a este barrio. No, lo cierto es que de por aquí no me suena. Es como... como de antaño. Pero claro, usted es una niña y yo... Una servidora, ¿no? Tendré una cara de montón. Uy, ni por asomo. ¿Qué va? ¿Usted dónde vivió de pequeña? Quizás fuera usted la hija de alguna criada amiga. Mire, parece que ya van a sacar a la Virgen. Ay, sí. Ay, qué emoción tan grande. Venga, venga. ¡Venga! 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 Y una estrella le cayó a mi niña en la cuna. ¿Qué te pasa, estrella blanca, escapado de la luna, maldita luna, lunera? ¿Qué le has hecho al lucerito? Lo has tenido encerrado. La, la, na, 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 na. La luna mandó robarlo, lo rompió en mil, en mil pedazos. La, la, na, 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 na